Bien, estamos asistiendo a una preocupante subida en los casos de la propagación del virus, con una preocupante también incidencia acumulada y en la presión hospitalaria, sin la de los servicios de emergencia, los servicios de cuidados intensivos, perdón, y creo que es momento de que desde el Gobierno de la Ciudad, desde la Consejería de Salud Pública, no se demore ni un minuto más lo que llevamos solicitando, de que se dé a la ciudadanía una información transparente, veraz y completa de cuál es el plan de vacunación que va a llevar a cabo la ciudad autónoma. No podríamos y no podría la ciudadanía soportar nuevamente que la misma falta de transparencia, de coordinación y de la existencia de una estrategia perfectamente hilada y delimitada, como hemos tenido a lo largo del control de la pandemia, y que la ciudadanía se repita también ahora en una fase tan esperanzadora como el plan de vacunación. Bien, ya hemos sabido por todos los medios que los viales que han llegado se han administrado con suficiente eficiencia. Lo aplaudimos. Dicho esto, deben de dar toda la información a la ciudadanía de cuáles son los plazos, cuáles son los criterios, a qué colectivos, en qué tiempo más o menos se prevé, si se cumplen los plazos de llegada de la vacuna al territorio español podría estar la población de la ciudad medianamente inmunizada. Es decir, lo que no puede entender la ciudadanía es, además de la ansiedad y de la preocupación que comporta conocer cada día la subida de la propagación del virus, la preocupación que tenemos todos por el incremento de la presión hospitalaria, que no sepamos nada de la información del plan de vacunas, que nos lo estén dando a cuenta gotas. Mire usted, es que la estrategia, la que no han tenido desde luego para la prevención y actuación contra el COVID, no puede repetirse nuevamente en esta fase del plan de vacunación. La situación psicológica, la situación de esa preocupación colectiva, que evidentemente no se puede evitar en el común de la ciudadanía con lo que está ocurriendo, máxime en las familias que lo están padeciendo de forma tan directa, que yo creo que ya no hay nadie en nuestra ciudad que no lo está padeciendo de un modo o de otro, no puede permanecer en la desinformación. Por favor, algo tan simple como dar la información completa de la estrategia que se va a seguir en el plan de vacunación, no puede dejarnos otra vez en la oscuridad, en el apagón informativo. Entonces, teniendo en cuenta que estos días son cruciales también para poder ir compensando en la balanza, al menos del imaginario colectivo, de la información que tenga la ciudadanía, poder compensar el problema de la propagación y de esa tensión que vamos conociendo cada día con los datos, con una información clara de la vacunación, es lo mejor y lo más necesario que hay que exigirle ahora mismo a las autoridades de nuestra ciudad.